Y te escribe y te dice que eres una tal por cual como La gente que consume porquería realmente Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula peru y mas Así empezamos con las novedades el día de hoy Juliana Rengifo indignada le responde a Magali Yo no soy la amante de nadie, nunca me he metido en una relación Y saben que hay gente muy mala Y saben realmente que como es mamá y me creen todo Porque es así, porque vive lo que pasa Juliana Le respondió Lurraca La cumbiambera Juliana Rengifo se presentó este martes Para aclarar sobre el supuesto ampay con Cristian Domínguez En esta ocasión la cantante se mostró indignada Y mandó un fuerte mensaje para sus críticos Quieren dejarme como la amante desde hace muchísimo tiempo Estoy cansada, harta, hastiada Desde hace 6 años viene este rumor que yo soy la amante Y llegó el momento que tengamos un pare Porque no soy de las mujeres que se meten en una relación Me siento suficientemente mujer para conquistar un hombre soltero Yo nunca me he metido en ninguna relación Ah claro, muy molesta Como se recuerda, Juliana Rengifo reveló que tuvo un amorío con Alfredo Zambrano Esposo de Magali Medina Asimismo, negó rotundamente haberse metido en la relación de Cristian Domínguez y Pamela Franco Están muy cansada, harta, hasteada Y esta página va a tener que pagar hasta las últimas consecuencias Mi querida Lo que está haciendo con mi imagen realmente Juliana, Juliana, ahora No estamos hablando simplemente de una página que quiere facturar Evidentemente no Es una página que trabaja con un programa de espectáculos Da la sensación que trabajarían juntos Quieren dañar tu imagen haciendo creer que Juliana Rengifo Pues es una mujer que se metería en un matrimonio como el de Cristian y Pamela Desde hace seis años viene este rumor gigante que yo soy la amante Y la verdad que ya llegó el momento de que tengamos un pare Un pare definitivo porque no soy de las mujeres que se meten en ninguna relación Creo que me siento suficientemente mujer para poder conquistar a un hombre soltero Claro que sí Y que se deje de estarme tachando como si yo en redes sociales Es la honra, por supuesto Tengo hijas, mi madre, mi familia Igual, mira, si yo de repente estoy saliendo con una persona Y esa persona ve esa imagen O sea, ¿qué pasa? Pero, pero... Pamela, yo ayer conversé con Pamela Porque realmente es mujer Y tienen un hogar maravilloso ellos Con Cristian Domínguez yo no tengo amistad Con Cristian Domínguez yo lo conozco hace muchísimos años Porque somos colegas musicales No tengo su número telefónico Y es escabellante que digan nombre y apellido Que me han visto en su camioneta Chapando O sea, ¿qué es eso? Me quiero hacer otra pregunta, Juliana Tú acabas de decir algo muy duro, muy fuerte y muy triste también Que desde hace seis años te vienes indicando como la amante de alguien Tú tienes hijas adolescentes, señoritas ¿Cómo has conversado con tus hijas? ¿Cómo les afecta esta situación? Y a ti como mujer también Mis hijas saben cómo es mamá Mis hijas me conocen muchísimo Y ya saben que yo soy incapaz de poder entrar como una tercera persona ¿Cómo les hablaste? Y saben que hay gente muy mala Y saben realmente que cómo es mamá Y me creen todo Porque es así Porque es lo que pasa, Juliana Pero la gente ingenua que consume esto no lo sabe Que consume porquería Y te dicen eso tal por cual ¿Cómo? La gente que consume porquería realmente Porque la gente que consume porquería es la que cree que uno hace mal las cosas Cuando no nos conocen realmente Somos personajes públicos Sí, tenemos nuestras equivocaciones, nuestros errores Pero déjenme decirles con el corazón en la mano a toda la gente que me acusa Yo nunca, nunca me he metido en ninguna relación Y no necesito hacerlo Y no lo haría Porque se han metido en la mía en algún momento Y sé lo que se siente Así que por favor Les digo a toda la gente Que deje de estarme calificando Y a la prensa Y a esa página Por favor Que sí, voy a llegar hasta las últimas consecuencias ¿Vas a tomar acción legal? Por supuesto que sí Voy a hacerlo Porque acá todo el mundo tiene derecho a afildarte A decirte Y que uno tiene que quedarse callado Creo que ya basta ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita Y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye